Estamos de regreso con ustedes en esta mañana, son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. Bueno, vamos a más información. Como usted sabe, hoy es primero de marzo y hoy es el último día para recoger la credencial de elector todos aquellos que hicieron su trámite hasta el quince de enero, de enero pasado, cuando se venció el plazo para hacer las modificaciones a la credencial de elector. Me acompaña el jefe de la Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital del INE, Raúl Ricardo Reyes López, para platicar con nosotros especialmente sobre este asunto. ¿Cómo estás Raúl? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, maestro. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues efectivamente, como bien lo comentabas hace un momento, hoy es primero de marzo y por lo tanto es la fecha límite para poder recoger la credencial de todos aquellos ciudadanos que tramitaron su credencial el día quince de enero de este año, por lo que es el motivo de nuestra visita el exhortar a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que hicieron este trámite, a que recojan su credencial de elector, independientemente de cualquier otro ciudadano que quiera ir a hacer su trámite de credencial de elector, lo puede hacer, siempre y cuando, pues, entendiendo que la credencial de elector, una vez que se genere, se va a entregar posterior a las elecciones. Las personas que tienen el plazo hoy son los que tramitaron hasta el quince, ¿no? Efectivamente, como bien lo señalas, hasta el día quince de enero son las personas que deben recoger su credencial de elector. Todo aquel ciudadano que haya hecho el trámite en los módulos de atención ciudadana adscritos a este distrito electoral federal deben de recoger su credencial a más tarde del día de hoy. Tenemos un número más o menos todavía grande de ciudadanos que no han podido recoger su credencial. ¿Más o menos cuántos tienen pendientes? Estamos hablando aproximadamente de lo que se refiere al distrito en general, alrededor de unos seiscientos ciudadanos. Solamente en este módulo fijo que tenemos ubicado en la avenida Independencia Esquina Riva Palacios, alrededor de cuatrocientos cincuenta ciudadanos no han recogido su credencial. Ahora, ¿se siguen haciendo trámites de reposición de credencial? Sí, efectivamente. El trámite de reposición de credencial lo tenemos que llevar a cabo a través de un procedimiento que se llama una instancia administrativa, una solicitud de expedición de credencial para votar, el cual es una, ahora sí, una facilidad para el ciudadano de poder llevar a cabo todavía este trámite. Es una opción, es un trámite extraordinario y por lo tanto el ciudadano debe presentar sus tres documentos forzosamente en original, que es, si me permite recordárselos, a la ciudadanía, es acta de nacimiento, comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad y una identificación con fotografía para poder hacer este trámite. La credencial nos está llegando muy pronto, es decir, en cinco o siete días está llegando la credencial por reposición. Únicamente en estos casos es cuando podemos entregar la credencial y que va a poder participar en las elecciones del 5 de junio. El ciudadano que tramita a través de este medio se integra a una lista adicional, que nosotros le llamamos una lista adicional a la lista nominal de electores y que es perfectamente válida, está legalmente, pues así, constituida y ahora sí que está permitido que el ciudadano vote a través de esta manera, a través de esta lista adicional. Lo pregunto porque a lo mejor habrá algunos ciudadanos que la semana pasada, por ejemplo, fueron a reposición de credencial y piensen que hoy es su último día. En ese caso no es así. En este caso no es así. Efectivamente, nosotros vamos a seguir entregando estas credenciales hasta que no lo marque el procedimiento, pero esto es finalmente incluso el día anterior a la elección pueden estar recubriendo su credencial de elector y esta situación va a generar, como te comento, la lista adicional para que pueda votar el ciudadano el día de las elecciones. Ahora, hay que decir que quienes no recojan su credencial hoy no van a aparecer en la lista nominal. Efectivamente, así es. Quien no recoja su credencial de elector no va a aparecer en la lista nominal, por lo tanto no va a poder votar el día de las elecciones. ¿Hasta qué hora es hoy? Hoy vamos a trabajar prácticamente todo el día. Unos minutos antes de las 12 vamos a concluir con la entrega de credenciales para dar la oportunidad a las personas que por cuestiones laborales, incluso que se tengan que desplazar a otros municipios, a otras localidades a trabajar, puedan tener la oportunidad de recorrer su credencial. No haya excusa ni pretexto para poder recorrer su credencial. Hay que recordar a los ciudadanos que si se tomaron el tiempo, ahora sí, la disposición y tienen el interés no solamente de tener su medio de identificación, sino sobre todo poder ejercer su derecho al voto, deben recoger su credencial. Ya hicieron el trámite. Simplemente se irá a recorrer tu credencial. Lo único que deben llevar es el comprobante que se les dio para poder recorrer su credencial. Si por algún motivo lo extraviaron, pueden identificarse con alguna otra, ahora sí que identificación con foto, para poder recoger esta credencial y no hay ningún problema. Muy bien, pues está la invitación hecha para la población que tramitó su credencial hasta el día 15 de enero pasado para que hoy, hasta las 12 de la noche, tienen para ir a recogerla. Raúl Ricardo Reyes López, gracias, algo más. Gracias, pues nada más. Recordar a los ciudadanos, también todos los que andan en tránsito, que no se los olvide, vamos a trabajar hasta tarde en el módulo fijo, que está ubicado en la avenida Independencia, esquina con calle Riva Palacio. invitar a la ciudadanía también a que siga acudiendo a tramitar su credencial de lector. Los trámites van a continuar, ahí hay que hacer la aclaración porque a veces también la gente se confunde, piensa que ya hoy es el último día para tramitar. La credencial se va a ir generando, se va a seguir generando, pero recordarles que esa credencial que ahorita están tramitando de manera ordinaria se va a entregar posterior a las elecciones del 5 de junio. Entonces, nuevamente, les recuerdo que el horario de atención normalmente es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 8 a 12, pero por ser hoy el último día para, como ya mencionamos, para entregar la credencial de esos que tramitaron, los ciudadanos que tramitaron hasta el día 15 de enero, pues hoy vamos a trabajar hasta más tarde. Muy bien. Pues gracias al jefe de la Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Digital del INE. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias por esta información. Hacemos una pausa. Regresamos 8 con 42.